Durante la temporada de calor generalmente aumentan las enfermedades gastrointestinales debido al incremento en la temperatura. Estos padecimientos son causados principalmente por bacterias, virus o parásitos, y estos microorganismos entran al cuerpo por medio de alimentos o agua contaminados. Por ello, en esta época debemos extremar las medidas precautorias donde el lavado de manos debe prevalecer, consideró José Luis Tamayo de la Cuesta. El gastroenterólogo del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló que las enfermedades gastrointestinales son más prevalentes en niños, por lo que es necesario estar alertas en su cuidado, evitar complicaciones y no exceder en el uso de antibióticos. Bueno, esto es multifactorial. Muchas veces el mismo clima y la temperatura hace que ciertos alimentos, el proceso natural de descomposición, o sea, sea más rápido y que sea más factible que ciertos alimentos se contaminen más fácilmente. Pero lo más importante definitivamente son los hábitos higiénicos, higiénico-dietéticos. Afortunadamente se ha insistido mucho ahora con esta pandemia en el lavado de manos y en ciertas medidas que han modificado hasta cierto punto eso. El especialista en enfermedades del aparato digestivo y órganos asociados reiteró que la mejor manera de prevenir infecciones y enfermedades es la práctica de hábitos de higiene adecuados tanto en su persona como en los alimentos y en caso de presentar síntomas antes mencionados como dolor estomacal, fiebre, diarrea y vómito, acudir de inmediato al médico y evitar la automedicación porque solo puede agravar el estado de salud de la persona. Bueno, la mayoría de los cuadros, sobre todo en la población adulta, son cuadros leves y transitorios que a veces no se requiere de medicamentos más que de hidratación oral y de una dieta específica sin ciertos alimentos que pueden causar un poco más de incrementar el número de evacuaciones o medicamentos irritantes. El problema lo debemos de ponerle especial interés, en mi caso, en personas de la tercera edad o personas que están con enfermedades crónico-degenerativas o inmunocomprometidos. Asimismo, Tamayo de la Cuesta puntualizó que entre las medidas precautorias para evitar las enfermedades gastrointestinales, si bien es la de tener higiene en la preparación de los alimentos, lavarse muy bien las manos antes de comer y después de ir al baño, también se debe evitar comer en lugares ambulantes o con condiciones insalubres. Universidad Autónoma de Sinaloa